Buenas y bienvenidos a un video en donde les traigo malas noticias para los jugadores de Diablo 3 El RPP o PTR se retrasará una semana Para quien no lo sepa el RPP es un servidor de pruebas en donde se prueban los nuevos parches Bueno, el nuevo parche o más bien el testeo del nuevo parche se retrasará al menos una semana debido a problemas imprevistos Estamos aquí en el foro en inglés, lo estoy traduciendo con Google Chrome Tenemos un anuncio de un community manager, PES Radar, que si no me equivoco él es Adam Fletcher, el nuevo community manager de Diablo Y nos dice que el RPP básicamente esto se retrasará para la próxima semana debido a problemas inesperados en cuanto a calidad de la compilación Por así decirlo, del RPP o del PTR como se dice en inglés Así que el RPP se retrasa, estaba programado para hoy y se retrasa al menos una semana Nada más, saludos y buena suerte